Continuamos con Manuel Angulo. Adelante, Manuel Angulo, milagro. Alcalde, buenos días. Sí, casi no vengo, pero bueno, espero que me pueda contestar la pregunta, bueno, las preguntas que le voy a hacer. Buenos días a todos, por cierto. Nomás que no se entrevista porque se enojan los demás. Una o dos preguntas, por favor. Sí, alcalde, mire, es un tema, ahorita usted estaba mencionando el tema de los recursos, los recursos que ha invertido el ayuntamiento, es un tema que tiene que ver precisamente con recursos, con manejo de recursos. Le voy a poner un poquito en contexto porque es necesario para entender de lo que le voy a hablar. Todos sabemos que comunicación social pues tiene una inversión en cuanto a medios de comunicación, publicidad, difusión, y bueno, pues sabemos que es parte del gasto que se hace en cada administración para que se dé a conocer lo que hace el gobierno y la comunidad esté informada. Independientemente de que se utilice a veces de otra forma. Sin embargo, hay medios de comunicación que han recibido dinero de este gobierno que son medios de comunicación que están manejados por personal de usted, por funcionarios públicos. Le pongo un contexto. En 2015, una ciudadana que se llama Maricela Dorado Escobedo, que es una sanluisina, fundó un medio de comunicación que se llama Visión San Luis RC, Visión con S, por cierto. Esta ciudadana lo fundó en 2015, luego con el tiempo invitó a trabajar a algunas personas, entre ellas invitó a trabajar al su hoy director de comunicación, Juan Pedro Morales, invitó a trabajar también a David Pulido, que es funcionario de comunicación, no era, no estoy seguro. En 2016, Maricela decide suspender su medio por cuestiones de salud, que tiene que tratar de un padecimiento bastante delicado y decide parar este medio. Sin embargo, Juan Pedro le pide que se lo deje a él para manejarlo. Ella le dice que no lo puede hacer y se somete a tratamientos de salud. Ella dura inhabilitada prácticamente de 2016 a 2021, por cuestiones de salud precisamente. Cuando ella logra recuperarse de su salud, se da cuenta que su medio ha caído o está siendo manejado por el señor Juan Pedro Morales Bojorquez y David Pulido. Bien, este es un poco de contexto. Maricela regresa en 2022 a San Luis, trata de recuperar su medio. Finalmente, en julio de 2023, ella logra que se le dé de alta como administradora en este medio, que para estas alturas ya había cambiado de nombre a Visión con Z, Visión San Luis RC, pero con Z. Habían cambiado el logotipo y bueno, aparecía como que fuera un medio diferente. Sin embargo, es el mismo medio que fue fundado por ella digitalmente y de manera impresa en 2015. Finalmente, Maricela Dorado Escobedo no logra recuperar su medio, se enemista con Juan Pedro. Bueno, creo que usted alguna vez hizo incluso algún chiste por allí en una mañanera de este tema, acerca de que Juan Pedro era muy famoso. Maricela Dorado se va de San Luis, no está ella aquí, por cuestiones de amenazas a su seguridad. Bien, el tema no termina aquí, alcalde, porque resulta que este medio ha recibido fondos del gobierno municipal, siendo que es manejado por funcionarios municipales. Le voy a dar rápido a las cifras. Entre octubre y diciembre de 2018, cuando David Pulido ya no era director de comunicación, estaba afuera en iniciativa privada, se hace cargo del medio, él factura un promedio de 46 mil pesos entre octubre y noviembre de 2018. Después, entre los años 2019, 2020, 2021 y 2022, David Pulido factura, permítame, sí, por favor, factura 844 mil y un poco más de ese monto, precisamente para Visión San Luis. Finalmente, David Pulido... Mira, te voy a interrumpir por esto. Permítame, alcalde, es que... Mira, nomás te voy a decir esto. Yo soy muy respetuoso con todos ustedes, ¿verdad? Sí. Y yo siento que tú vienes con otra intención totalmente diferente. No es de informar, no es de preguntar. Si tú traes todo eso y dices que estamos actuando mal, están las autoridades competentes. Eso es lo que te quiero decir. Le quiero preguntar si usted sabe de eso. Yo no voy a permitir que tú estés con eso. Vienes con todo. Esta información, alcalde, esta información es de transparencia. No es que me moleste, es que no es así. Es de transparencia, es de transparencia. Usted la tiene. Yo sé que tú preguntas... No es falsa. Mira, tú preguntas por tu conducto, tú preguntas por nombre de otras personas, tú preguntas por anónimo, ya te tenemos detectado también. Y nunca te hemos dicho nada porque te respetamos. Me permite continuar, alcalde. Pero que vienes, no, ya no, porque esto no es un foro para venir a quejarse, ¿verdad? No, no, no. Ya, por favor, quítale el micrófono porque no debe de estar de esa... Soy un medio de comunicación. ¿Tú estás metiéndote en algo particular? Es particular. Sí, así es. Sí, adelante. No, no, no. Traes toda una letanía a mano. No, por favor, no. Otra pregunta, sí, es respeto, es respeto, es respeto. No, no te estoy gritando, no, no, es respeto, por favor. Continuamos con Víctor Cubillas, por favor. Ya, Víctor Cubillas, adelante, por favor. ¿Verdad? Adelante. Bueno, alcalde, buenos días, buenos días, compañeros. Adelante, adelante, adelante. Adelante, Víctor, adelante. Bueno, ya queda poco tiempo de la administración. ¿Qué queda pendiente?